El Grupo Cefudima, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad de Estancia de Madrid, ofrece el Máster en Arquitectura de Interiores, Interiorismo y Decoración de Insenia Design School. Con el arquitecto de interiores y tutor de este Máster, Carlos Rubio Orea, vamos a hablar en Infórmate para que nos cuente más detalles de este título tan interesante. Hola Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría que me contaras un poco más de este título. Muy bien, pues es un título que, como el nombre indica, es un nombre muy largo. Es un Máster en Arquitectura de Interiores, Interiorismo y Decoración. Y estas tres apelaciones, porque realmente nosotros nos dedicamos a no solamente decorar espacios, no solamente embellecer espacios, sino adecuarlos desde el principio. Nosotros partimos de un local o de un espacio completamente, podemos partir de un local completamente en bruto y adecuarlo desde su distribución, sus instalaciones, absolutamente todo. No estamos hablando solo, por lo tanto, de una mera adecuación estética, sino de una adecuación estético-funcional, completa, del entorno más cercano al hombre, que es el espacio donde habitamos. Bueno, para que nos quede claro, no significa solo amueblar un espacio, ¿verdad? Correcto. No se trata solo de embellecer un espacio preexistente, sino de crear espacios desde cero. A veces desde cero, a veces tenemos que partir de un espacio preexistente que está protegido y que tenemos que mantener parcialmente. Pero en la mayoría de los casos hablamos de crear un espacio, crear desde cero un espacio completo. Bueno, también a diferencia de la forma de trabajar entre distintos sectores, los interioristas con respecto, por ejemplo, a los arquitectos, pues para nosotros, de alguna manera, el espacio en el que habitamos no es el espacio, vamos a decir, residual, que queda cuando se construye el edificio y se estructura y se colocan sus fachadas y sus cubiertas, sino que nosotros realmente, ese espacio residual para nosotros es el protagonista absoluto y nos dedicamos a diseñarlo y a dirigir, por así decirlo, su ejecución al milímetro con todo detalle. ¿Y por qué habéis escogido un título tan específico como este? Bueno, porque pensamos que hay una necesidad en el mercado de especializarse y de aprender sobre esta materia. Hay muchos profesionales en el mercado que están interesados en saber más sobre interiorismo, adecuación de espacios, tanto cuando estamos en época de crisis en los que nadie compra locales nuevos ni se construyen edificios nuevos, la gente se ve obligada a reformar lo que tienen, tanto como cuando estamos ya en un momento más emergente de la economía, en los que hay más medios y ya sí se construye, incluso en esos momentos, la adecuación de los espacios de una forma personalizada para sus ocupantes, para sus habitantes. Entonces, espacios no solamente para vivir, porque hay veces que cuando pensamos en decoración pensamos solamente en viviendas, pero no, no, estamos hablando de diseñar espacios de trabajo, diseñar espacios para divertirse, espacios de ocio, restaurantes, tiendas, lugares también para la educación. Realmente nuestra vida la hacemos más en espacios interiores que en espacios exteriores. Entonces, en los espacios interiores en los que habitamos, es muy importante que aquellos profesionales que se dedican a ello estén bien formados en muchas materias como veremos ahora. Bueno, claro, hablando de formación, la siguiente pregunta es ¿a quién va dirigido? ¿A qué estudiantes o a qué profesionales pueden apuntarse a este máster o a este título? Pues tenemos dos perfiles de estudiantes. Tenemos estudiantes técnicos, estudiantes que han estudiado previamente arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería de la edificación, bueno, vamos a decir estudiantes en general de perfil técnico, sobre todo ligados al ámbito de la construcción y la edificación, que quieren especializarse en el diseño de esos espacios interiores. Y luego tenemos un perfil no técnico, que también pueden ser, por supuesto, titulados o graduados en otras especialidades, pero no técnicos, que, bueno, pues quieren aproximarse al negocio del interiorismo en cualquiera de sus vertientes, para montar un estudio de interiorismo propio, para dirigir una tienda de muebles, para trabajar desde el interior, por ejemplo, de un departamento de expansión de una franquicia, donde se requiere el diseño de esos espacios de venta para la marca. Así que, bueno, nos dirigimos realmente a cualquier persona, eso sí, que quiera darle un enfoque profesional al interiorismo en su carrera. Es decir, no nos dirigimos a aficionados, no buscamos personas aficionadas a la decoración, que les gusta mucho la decoración, sino gente que realmente se quiere dedicar profesionalmente a esta profesión. Vamos a un abanico muy, muy amplio y eso, ¿no? Recordamos que se quieren dedicar, sobre todo, de manera profesional al interiorismo y a la decoración. Correcto, así es. ¿Y qué asignaturas podríamos encontrar en este máster? Pues básicamente podemos hablar de tres grandes grupos de asignaturas. El primero, un gran grupo de asignaturas de proyectos en las que vamos a aprender realmente a trabajar con ese espacio, a modelar el espacio. Desde espacios residenciales vamos a aprender a diseñar viviendas muy pequeñas, muy grandes, incluso hoteles. También un hotel es un espacio residencial. Luego, una asignatura de espacios comerciales y de restauración, en la que vamos a aprender a diseñar esta clase de espacios que son públicos, y son espacios para el ocio y espacios de negocio. Y, por último, otro gran bloque de asignaturas de proyectos, que hablaremos de espacios de trabajo y arquitectura efímera y expositiva. Entonces, este sería el gran primer bloque de asignaturas, proyectos. Otro gran bloque es la parte técnica, aprender sobre construcción, sobre materiales, sobre iluminación, sobre normativa, en fin, todos aquellos aspectos técnicos que son necesarios e imprescindibles para poder llevar a cabo un buen proyecto de interiorismo y, sobre todo, para poderlo ejecutar luego adecuadamente. Porque, como decíamos, no solo es embellecer espacios, es hacer que esos espacios funcionen a todos los niveles. Tiene que funcionar a nivel de normativa, claro, esto es lo primero, pero luego, además, tiene que funcionar sus instalaciones, su clima, su acústica. Hay muchísimos aspectos que son técnicos y que son absolutamente relevantes. Y, por supuesto, aquí dentro también está la parte estética, que la parte estética no deja de ser una parte técnica, quiero decir, para conseguir la estética hay que aplicar una técnica también. Y, por supuesto, esto lo desarrollamos muy ampliamente. Y, por último, un apartado de asignaturas de herramientas. Para poder expresar todo este trabajo, todas estas ideas, estos proyectos, estos planos, estas infografías, tenemos que manejar una serie de herramientas, de software, que hay que aprender. Entonces, pues tenemos toda una serie de asignaturas más tecnológicas en las que vamos a aprender a hacer un plano de distribución, pero también vamos a aprender a hacer planos de detalle, planos constructivos, infografías en tres dimensiones, tipo boceto, fotorrealistas, incluso ya nos estamos acercando, nos estamos aproximando y, a partir del próximo curso, ya estará ahí a la representación en realidad virtual. O sea, que se va a utilizar también una programación, un software, como me comentabas. Es un software muy potente. Un software muy potente, específico, para diseño, y que además tiene la enorme ventaja de no tener límites en cuanto a las posibilidades de ampliación. Los softwares que utilizamos son realmente extensibles, por así decirlo, se pueden expandir en muchas direcciones, con lo cual no son limitativos, no son pequeños programas funcionales solo para diseñar interiores, sino que realmente el alumno, una vez que ha aprendido a utilizar esta clase de software, pues puede diseñar realmente lo que le venga en gana. Podría diseñar un stand, un hotel o una silla. Podría diseñar lo que quisiera. Bueno, es maravilloso. Sí. Es increíble pensar que puedes hacerlo todo. Por supuesto, para nosotros, como te decía antes, es la progresión más bella del mundo. Y la disfrutamos mucho. ¿Y qué material didáctico podemos encontrar para desarrollar estas asignaturas que nos comentabas? Pues tenemos realmente todo lo necesario. No nos basamos tanto en manuales físicos como en documentación que vamos recopilando online y agregando a nuestro campus virtual, pero hay absolutamente todo lo necesario para poder aprender. Desde manuales de estos softwares de los que hablamos hasta toda clase de manuales desde un punto de vista técnico, normativo, recopilación de todas las normativas, principalmente código técnico comentado, para poder aplicar directamente a sus proyectos. Y luego, una carpeta enorme de documentación, que para nosotros es absolutamente fundamental, que contiene mucha documentación comercial de proveedores, fabricantes, etc. Porque al final, si te dedicas a esto, tienes que conocer toda esa gente que fabrica, que distribuye. Tienes que tener también esos contactos. Por supuesto, esos contactos. Así es. Entonces, nosotros proporcionamos a nuestros alumnos un primer gran fichero, de proveedores y de fabricantes, para que puedan tirar de ello, no solamente los proyectos que van a hacer en la escuela, sino también en sus primeros proyectos profesionales, cuando todavía su agenda de contactos no es demasiado amplia. Qué bien, la verdad. Y para quien se quiera matricular, ¿cuándo arranca este curso? ¿Cuándo pueden hacerlo? Pues vamos a tener dos convocatorias. La primera convocatoria comienza a finales de octubre, y la segunda convocatoria, me refiero a dos convocatorias anuales, la segunda convocatoria empezará a finales de febrero. Y pues tiene una duración de una anualidad académica cada una, o sea, aproximadamente unos nueve meses, de los cuales más o menos la mitad del tiempo son clases absolutamente presenciales, de mañana en la escuela, con profesores al modo tradicional, por así decirlo, y la otra mitad son semipresenciales. El alumno desarrolla su proyecto de fin de máster y unas prácticas directamente en nuestro propio estudio de interiorismo, y esto lo hace de una forma semipresencial, acudiendo a la escuela un mínimo de una a dos veces por semana para tutorializar su proyecto, corregirlo, seguir acudiendo a visitas culturales y comerciales de esos proveedores de los que hemos hablado. O sea, que estas prácticas sí serían semipresenciales, ¿no? Correcto, sí, son prácticas semipresenciales que se pueden ya compaginar con el ejercicio de la profesión, que es decir, el alumno ya no necesita, como en la parte presencial 100%, no necesita estar dedicado 100% a acudir a clase, aquí ya puede empezar a compaginarlo con otras actividades, pero sí, para nosotros es muy importante ese apoyo presencial de su tutor y de sus profesores, pues que le corrijan en tiempo real, que le den ideas, que se pueda, incluso, con el resto de alumnos que acuden a esas tutorías, pues hacer una lluvia de ideas y hacer una corrección grupal, creo que todo esto ayuda mucho. Bueno, y del equipo, es fundamental también. Eso es, sí, sí. Hoy por hoy trabajar en equipo es fundamental, nadie puede pretender trabajar solo. ¿Y qué salidas profesionales, una vez que hayan terminado estas prácticas de las que hablábamos, y que hayan aprobado el máster y todo, qué salidas profesionales pueden encontrar? Pues la verdad es que son infinitas, desde montar un estudio propio, una empresa propia de interiorismo, que no tiene por qué ser un estudio tradicional, siempre hablamos de un estudio como primer referente, pues dedicarnos a hacer proyectos de interiorismo y cobrar por nuestro trabajo, eso es fenomenal y es una posibilidad, pero hay más posibilidades, empresas de reformas, colaboración con estudios de arquitectura, y luego toda clase de empresas que están dentro del sector del interiorismo y que necesitan profesionales cualificados. Tiendas de mobiliario, fábricas de mobiliario, fábricas y tiendas de iluminación, toda clase de negocios que tengan que ver con la adecuación del espacio interior, que son, pues en nuestro país es un sector, el sector de la construcción es absolutamente enorme, ¿no? De hecho, muchos de nuestros alumnos vienen de empresas de reformas y vienen buscando precisamente especializarse en interiorismo para poder ofrecer un algo más, pero vienen con la idea de seguir haciendo reformas, de seguir dedicándose a lo que se dedicaban, ¿no? Entonces, bueno, realmente las salidas profesionales son muy, muy amplias, son muchas. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y contarnos este curso tan interesante. Nos apuntamos esas fechas de octubre y de febrero para quien se quiera matricular. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, pues una oportunidad formativa única la que ofrece el grupo CEF Udima con este máster en arquitectura de interiores, interiorismo y decoración. Hasta aquí, infórmate, un espacio de Udima Media sobre oportunidades de formación en el grupo CEF Udima.